Pa' todos aquellos que están bailando Pa' todos aquellos que están gozando Pa' todos aquellos que están pidiando Este mi ritmo voy a empezar Pa' todos aquellos que están bailando Pa' todos aquellos que están gozando Pa' todos aquellos que están pidiando Este mi ritmo sensacional Vamos bailando a ganchar y Poquito a poquito vamos a empezar Vamos gozando abrazaditos Este mi ritmo sensacional Bebe la cadera y pa' acá y delante Bebe la cintura pa' allá y pa' acá Mueva la cadera pa' allá y delante Bebe la cintura pa' allá y pa' acá De la magia en los teclados De la magia en los teclados Pa' toda la gente que está sentada Pa' toda la gente que está parada Pa' toda la gente que está brindando Este mi ritmo sensacional Este mi ritmo sensacional Pa' toda la gente que está parada Pa' toda la gente que está sentada Pa' toda la gente que está brindando Este mi ritmo voy a empezar Vamos bailando a ganchar y Poquito a poquito vamos a empezar Vamos bailando a ganchar y Este mi ritmo sensacional Mueve la cadera y pa' acá y delante Mueve la cintura pa' allá y pa' acá Mueve la cadera pa' acá y delante Mueve la cintura pa' allá y pa' acá Mueve la cintura pa' allá y pa' acá y delante Mueve la cintura pa' acá y delante Mueve la cintura pa' acá y delante Mueve la cintura pa' acá y delante Estas fueron fuertes Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.